Este era un espacio público recuperado, que fue una feria temporal que se volvió permanente, que esto le da seguridad a la ciudadanía, pero que también estamos atendiendo a la población, a los vendedores que se encontraban acá, eran realmente 10 vendedores, 7 ya aceptaron alternativas de reubicación. El balance del operativo es bastante positivo, antes de hacer la intervención con policía, la comunidad que estaba ocupando este espacio nos pidió un espacio para conversar precisamente con nosotros como autoridad y de alguna forma fue casi que una entrega voluntaria del espacio, entonces estamos culminando con esa recuperación, son 10 carpas propiedad de Lipes que estaban siendo ocupadas en algún momento, pues digamos bajo autorización de la alcaldía local, pero esa autorización perdió vigencia a partir de abril de este año y lo que estamos haciendo es hoy la recuperación definitiva del espacio público. El alcalde mayor tiene una prioridad, que es atender a la población vulnerable, pero también darle sostenibilidad ambiental, una ciudad más limpia, más segura para todos los bogotanes.